Veamos ahora lo más importante de esta parte, que es la ecuación de Pauli. Bien, nosotros sabemos que para la partícula sin spin, se debe de cumplir la ecuación de Schrödinger. Es decir, tenemos 1 por h más, la derivada parcial con respecto al tiempo de nuestra función de onda, rt. Esto es igual a p al cuadrado sobre 2 veces m, más b de r, y esto psi rt. Vamos a decir 1. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros aquí cambiamos psi rt? Lo vamos a cambiar por un psi de rt, en todo caso aquí lo correcto es psi de r, un szt. En principio, este hamiltoniano no actúa sobre ese z, ¿está claro? Entonces, para una partícula sin spin, para una partícula sin spin, si nosotros quisiésemos ampliar esto, no sería más que suficiente, más que suficiente, en este caso, hacer lo siguiente. De que nuestro hamiltoniano se transforme en el mismo hamiltoniano, pero multiplicado por, si lo voy a poner, por la matriz identidad bidimensional, ¿está claro? O por una matriz identidad unidimensional. Y de esa forma, estaríamos atendiendo todos los valores necesarios acá. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Está entendido, jóvenes, sí o no? Es decir, esto va a actuar sobre esta parte. Y lo único que va a hacer es, al resultado que se obtiene con esto, multiplicarle las componentes correspondientes de spin. A ver, jóvenes, ¿está claro o no está claro? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, para una partícula sin spin no hay problema. O en todo caso, para una partícula con spin, tampoco. Lo único, aquí es si es con spin. Nosotros cambiamos, hacemos estos cambios y se soluciona el problema. Es decir, el hamiltoniano habitual, clásico, no afecta la función de onda asociada al spin. Vamos a ver, ¿cuándo es que aparece el spin? Y acordémonos, el experimento de Stern-Gerlach es introduciendo la partícula en un campo magnético. Significa que debe tener alguna relación con el hecho de estar en un campo magnético. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si, sobre el sistema cuántico, actúa un campo electromagnético. Externo, entonces, debemos modificar la ecuación 1. ¿Está bien? Esto es debido a que hay un campo externo. Cuando hay un campo externo, entonces, va a haber una componente que se le suma acá y otra componente que se le suma acá. Entonces, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Sea que el campo externo es solamente magnético. Es decir, lo ponemos en un campo magnético. B. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Dado que el electrón tiene momento magnético. Y este momento magnético, no es otra cosa que mu. Igual a E sobre MCS. 2, que lo hemos visto anteriormente, es necesario agregar al Hamiltoniano la energía potencial de interacción con el campo. ¿Está claro? Y este va a ser un delta de B, una pequeña variación adicional que se le agrega, que es igual a menos este mu multiplicado por B. Este es debido a que tenemos que este es un momento magnético, que es un momento dipolar, un dipolo magnético, y es el equivalente a la carga con el campo eléctrico multiplicado por el valor o la intensidad del campo, en este caso. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Y ya que esto es lo que le vamos a agregar, voy a convertirlo en operador. ¿Está bien? Para convertirlo en operador, nosotros tenemos que este es operador. Y aquí vamos a tener de que este mu, convertido en operador, es menos E sobre MC. Y aquí vamos a tener B multiplicado escalarmente por este operador. Entonces, teniendo en cuenta la definición del S, va a ser menos EH sobre dos veces MC B multiplicado escalamente por el sigma. 3. Entonces, dense cuenta de que aquí tengo un producto escalar por sigma, y está claro el por qué vimos esa propiedad anteriormente. Muy bien. Entonces, debemos de agregarle esto. Luego, adicionalmente, cuando estamos en un campo, también varía esto. ¿Está bien? También varía esto. Entonces, el hamiltoniano, en presencia de un campo eléctrico magnético varía de la siguiente forma. Y eso es algo que ustedes conocen. P se convierte en P menos E sobre CA y el B de R se transforma en BR más E fi. Aquí esto es así. donde está claro de que este es el potencial magnético y este es el potencial electrostático. Aquí hay que tener en cuenta que nuestro campo externo es igual al rotor del potencial eléctrico. Ahora, en nuestro caso, este es igual a cero, porque estamos trabajando solo con campo magnético. Entonces, a ver, este es 3, este es más 4. Por lo tanto, uno se transforma en la siguiente ecuación. y H derivada de psi con respecto a T. Esto no cambia absoluto. Y aquí tenemos nosotros P menos E sobre CA E sobre 2 y más fi. Estoy escribiendo completo en este momento. menos menos EH sobre 2 MC B multiplicado escaladamente por sigma y esto por psi. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. hay que considerar de que el sigma nos indica de que esta psi tiene dos componentes. ¿Está claro? Entonces, donde la presencia de sigma indica que nuestra función de onda psi tiene dos componentes. Es decir, que tenemos que psi de RT va a ser igual a un psi 1 de RT y un psi 2 de RT donde la diferencia entre esos psi 1 y psi 2 viene dada por la característica de spin. ¿Está bien? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que psi 1 corresponde a un SZ que es igual a más H medios y psi 2 corresponde a un SZ igual a menos H medios. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Es la ecuación de Pauli? Exactamente. 5 es la ecuación de Pauli, que es la ecuación de Schrodinger modificada para considerar la presencia de spin. Lógicamente, el spin se manifiesta no en las condiciones clásicas, sino en presencia de campos electromagnéticos externos. ¿Está bien? De campos electromagnéticos externos. Muy bien. Vamos a verlo de forma más o menos un poquito más clara, más específica. ¿Está bien? Entonces, voy a copiar la ecuación de Pauli porque la vamos a necesitar tal vez más adelante y vamos a tener lo siguiente. A ver, la copio y la dejo por acá abajo. Vamos a tener lo siguiente. Si digamos el eje OZ está dirigido a lo largo del campo magnético B, jóvenes, tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos un campo externo, como en este caso, siempre es conveniente elegir alguno de los ejes en esa dirección. ¿Por qué? Porque nos está rompiendo la simetría, la ecuación de Schrödinger es simétrica en esencia, nos está rompiendo esa simetría espacial porque nos está dando una dirección predefinida. ¿Está bien? entonces, si tenemos nosotros esto, entonces, la ecuación de Pauli 5 se puede reescribir de la siguiente forma. Y vamos a tener nosotros aquí IH derivada de psi 1 con respecto al tiempo. Ya estamos nosotros reemplazando esto, ¿está claro? psi 1 con respecto al tiempo va a ser igual y aquí vamos a tener P menos E sobre CA todo esto al cuadrado y todo eso sobre dos veces M más el BR más E phi psi 1 menos EH B sobre dos MC psi 1 eso es lo que tenemos en este caso. Bien, y en el segundo caso con psi 2 voy a simplemente copiarlo y donde veo psi 1 voy a poner psi 2 psi 1 voy a poner psi 2 psi 1 voy a poner psi 2 entonces aquí voy a poner 2 aquí voy a poner 2 y aquí voy a poner 2 y el otro cambio que va a aparecer es de que aquí va a ser más ¿por qué? porque en un caso tengo más un medio y en el otro caso tengo menos un medio ¿está claro? por eso es que en este caso aparece más esta es la expresión número 7 entonces estas 7 también son las ecuaciones de Pauli ¿está bien? también son las ecuaciones de Pauli si el campo externo es igual a 0 las dos ecuaciones se vuelven iguales ¿está claro? y volvemos a la ecuación de Schrodinger número 1 entonces vemos de que ese principio de correspondencia también se está cumpliendo muy bien entonces esto es lo primero que tenemos entonces tenemos las ecuaciones de Pauli algo que es sumamente importante en las ecuaciones a partir de la ecuación de Schrodinger es que de ahí se obtiene la ecuación de continuidad ¿está bien? la ecuación de continuidad entonces veamos nosotros de qué forma trabajamos la ecuación de continuidad para el caso de Pauli entonces deduzcamos la ecuación de continuidad lógicamente para este caso y para eso nosotros la ecuación de Pauli si tengo que copiarle de nuevo la ecuación de Pauli la vamos a reescribir de la siguiente manera vamos a decir que es un i h bar de psi de t esto no cambia esto va a ser igual a lo siguiente h sub 0 por psi menos e h cortada 2mc b por sigma y esto por psi donde el h sub 0 es esta parte que está acá es decir es la parte del hamiltoniano que no contiene las componentes espinoriales o que no actúa sobre las componentes espinoriales está claro no jóvenes entonces esto es nuestra expresión número 8 y vamos a tomar su conjugada hermítica y h si es conjugada hermítica es menos derivada de psi con respecto a t esto va a ser igual a h 0 conjugado complejo psi hermítica menos e h bar 2mc aquí falta conjugación hermítica psi conjugado hermítico y aquí tenemos b multiplicado por sigma conjugado hermítico bien entonces nosotros tenemos esto que es lo que hacemos jóvenes aquí hacemos lo mismo que se hace habitualmente esta que está acá lo multiplicamos por psi conjugada hermítica y esta lo multiplicamos por psi de este lado y después lo restamos está bien esto multiplicamos por la izquierda esto multiplicamos por la derecha y luego simplemente restamos al momento que nosotros lo restamos vamos a obtener i h bar y tengo psi conjugado complejo por esto psi por la derivada ahí no se tiene otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de este producto psi mar psi esto es igual estos términos debido estos dos términos se van a ir van a ser exactamente iguales porque este es un escalar en principio y vamos a tener este término que está acá que es psi conjugada hermítica h0 psi menos h0 conjugada compleja psi hermítico psi jóvenes aquí hemos considerado de que el operador sigma en principio es autoconjugado está claro es decir es igual a su conjugar hermítica por eso es que esto se anula está bien por eso es que esto se anula bien entonces nosotros que es lo que hemos obtenido acá esto va a ser wrt que es la densidad de probabilidad y todo esto entonces debe de estar asociado disculpen si todo esto aquí jóvenes este h va a pasar a multiplicar acá o a dividir entonces un momento aquí me falta algo y de aquí nosotros tenemos que sacar entonces la divergencia de j antes de poner esto voy a ponerlo mejor así llevémoslo a la forma derivada con respecto al tiempo de la densidad de probabilidad más divergencia de j donde j es la en este caso se interpreta como densidad de corriente de probabilidad de esta forma entonces con el omega no hay ningún problema de donde esta densidad de probabilidad de r t no es otra cosa que psi conjugado por psi lo cual coincide con los resultados que se obtienen para el caso sin spin es decir se mantiene la densidad de probabilidad sigue siendo la misma y vamos a tener de que el j va a ser igual a un i h sobre dos veces m y aquí lo que estoy haciendo ya es reemplazando el h cero ¿está claro? reemplazando el h cero ya ustedes verifican de que este cálculo esté bien y aquí tenemos nabla psi conjugado hermítico psi menos psi conjugado hermítico nabla psi y todo esto menos e sobre mc a psi conjugado hermítico por psi entonces nosotros tenemos ya estas dos características y vemos que a la corriente habitual porque esta es la corriente que se obtenía a partir de la ecuación de Schrodinger se le agrega esta corriente ¿está bien? entonces aquí nosotros tenemos esta segunda relación ¿está bien? ahora lo que se le agrega va a corresponder a las orientaciones correspondientes del spin aquí van a ver en principio dos términos más ¿tienen alguna pregunta jóvenes? las orientaciones ¿está bien? entonces esto es lo correspondiente a la ecuación de Pauli ¿está bien? ¿está bien? la ecuación de Pauli